¿Qué dices, amigo? Hola, amigos. Bienvenidos a una emisión más de Libros para Afrontar el Fin del Mundo. La primera emisión del 2021. Nos tardamos bastante en seguir este capítulo. Debido desde hace dos meses, pero bueno. Una disculpa a las personas que estuvieron esperando. A nuestro público, entregado como siempre a estos seres extraños. Y ya, gracias por habernos reclamado que no lo habíamos hecho. Eso nos motivó a estar el día de hoy aquí. Y pues esperemos que el 2021 sea un buen año para todos. Y pues que podamos continuar con este proyecto. Nos divertimos tanto, ¿no? Sí, sí. Nosotros nos divertimos mucho. Esperamos que ustedes también. Y bueno, que disfruten algo de literatura también. Ah, y pues de una vez hacemos nuestra petición, ya que estamos arrancando este programa. Pues ya tenemos por ahí algunos libros que queremos leer. Pero si ustedes tienen alguna propuesta, es un gran momento para que nos digan qué libros les gustaría que leíamos, que reseñáramos y analizáramos este año. Ya saben, todo es literatura iberoamericana. Y de preferencia que no sea un libro tan extenso. No sé, unas 350, 400 páginas máximo. Y pues ya, pues ahí póngannos qué quieran que leamos y esperaremos cumplir con sus peticiones. Y bueno, pues ya, no sé si quieres decir algo más o vámonos de lleno. Ah, pues vamos a presentarnos de una vez, ¿no? Ah, cierto, cierto, sí. Ya tenía tanto tiempo que no hacíamos esto que ya no nos acordamos que teníamos nombres distintos. Yo me llamo Juan. ¿Juanc? Juan. Ok. Sí. Y yo me llamo Olga Ivanskaya. Algo así. Sí, muy bien. Sí nos sabemos muy bien. Ivanskaya, sí, así me llamo. Y, pues estamos el día de hoy, aquí, pues preparamos el libro de El Complot Mongol de Rafael Bernal, ¿no? Primero vamos a platicar un poquito sobre el autor. El autor es Rafael Bernal, nació en 1915 en la Ciudad de México y fallece en 1972 en Berna, Suiza. Fallece allá porque estuvo muchos años como diplomático mexicano en el extranjero y su último trabajo fue allá. Ya después allá como que se retiró y terminó falleciendo allá, ¿no? Y él estudió, bueno, él fue, aparte de diplomático, fue dramaturgo, guionista. Sí, escribió algunos, este, mientras estuvo en el extranjero como diplomático, escribía de repente crónicas para el Excelsior y para algunos otros periódicos. Y es considerado en México el padre de la novela negra, en parte por El Complot Mongol, que es su obra más conocida, y también por algunas otras novelas como Tres Novelas Policíacas y Un Muerto en la Tumba, que son también de su autoría y son del mismo género. Sí, que en sí, pues la novela negra lo que tiene es que es una novela policíaca, pero pues lo negro viene de donde fue que empezaron a salir estas novelas, que eran revistas como francesas y todo, y pues tenían el noir, ¿no? Y este, y en sí lo que tiene es que es un ambiente así como del bajo mundo. Y aparte que, a diferencia de novelas policíacas o de detectives que había en su momento que eran más, o que conversaban más sobre el misterio y tal, esta también tiene un gran tinte de violencia, ¿no? Entonces eso es lo que la caracteriza de otro tipo de novelas policiales, ¿no? Por ahí una historia que encontramos es que, bueno, su familia tenía como terrenos, varias haciendas por ahí, y este, su papá era historiador, que es algo que le, que pues acaba compartiendo Rafael Bernal y uno de sus hermanos, y su otro hermano es diplomático, que es también otra cosa que comparte con Rafael Bernal. Entonces cuando él tiene dieciocho años se va a Chiapas por la fiebre del oro verde, no sé si ustedes saben qué es eso, ¿qué no sabemos? Ajá, estudiamos investigar qué oro verde era, pensando que a lo mejor era como este, pues jade o algo así, y no era el plátano, digo, supongo que estamos hablando de los cincuentas, este, no, a lo mejor un poco antes, porque se va como a los dieciocho años. Treintas. Ajá, entonces, y al parecer había como un gran boom por el plátano. Ah, bananera. Ah, bananera, ajá, en el sureste de México. Entonces se va para allá y pasa. Pues no le va muy bien, entonces ya como que se empieza a volver loco ahí, y pues acaba yendo su hermana a rescatarlo, lo que también pasa así. Y de ahí él regresa a la Ciudad de México y nunca termina, bueno, nunca estudia como tal una carrera, siempre tuvo como ciertas inquietudes, pero fue más llevando su educación de forma autodidacta y a través de cursos, ¿no? Entonces, después, bueno, él anterior a su viaje a Chiapas, me parece que es antes, va a Canadá a estudiar su bachillerato y ahí aprende inglés y el francés, que eso es lo que le terminan abriendo las puertas para que posteriormente se vuelva diplomático. No sé qué más quieras platicar acerca de... Ah, bueno, una cosa de sus últimos deseos, y luego vamos a hablar un poquito sobre ciertas cosas del contexto histórico en lo que pasa todo esto. Y sobre él también del contexto. Y sobre él. Este... Ah, bueno, él antes de morirse, que pues ya estaba allá en Suiza, tenía como dos grandes deseos. Uno era casarse con su mujer porque era una persona católica, lo cual se me hace muy raro, pero es que además él ya era como divorciado, era separado. Sí, él es su segundo matrimonio, pero en realidad, pues, no se casó con esta persona, sino hasta que él ya iba a fallecer. Pero no, yo no entendí como que sí se casaba, como que él... Bueno, el padre como que les dijo... Sí, ya llevan muchos años, ya, están casados anteriores. Ajá. Pero como tal no contrajo nupcias, él se había casado primero, se tiene hijos, se divorcia, y después se junta con esta persona, y ya pues es con la que termina viviendo el resto de su vida, y pasa al final eso que él ya se quería, antes de fallecer, quería casarse, y va un padre y les dice como... No es necesario, ¿no? O sea, ustedes llevan tantos años viviendo juntos y se quieren mucho y todo, ya es como si estuvieran casados antes de Dios, ¿no? Y su otro deseo era haber tenido como un título profesional, porque fue algo que él vio que le generó como ciertos problemas, ¿no? Que si lo hubiera tenido, hubiera podido desarrollarse en un ámbito más académico. O sea, sí dio clases, pero tal vez tener como otro ojo. Ajá. Y este... Y al final una universidad, pues, de Suiza es la que le acaba dando un... Un título, honoris causa, me parece que sí. Un honoris causa, sí. Y, bueno, digamos, esto ya es al final de sus días, pero anteriormente una de las cosas que... Que fue como muy representativa de... Que de hecho comentamos por ahí en nuestro reseñando, que era un facho. Ajá. Es porque era una persona que tenía mucha afinidad a las ideas políticas de derecha, ¿no? En su momento fue un personaje políticamente activo en el... como sinarquista. Ah, sí, que de hecho comentaba que él primero se metió en el Partido Acción Nacional. Ajá. Y después sufrió ahí como cierto desencanto con esa parte, y después entra al Partido Fuerza Popular. Fuerza Popular, que es el Partido Sinarquista. Ajá. Y, bueno, como tal ahí tuvo... pues, sí, sí estuvo varios años. De hecho creo que fue el secretario de Finanzas o algo así del partido. Digo, ya para la historia contemporánea de México, pues, es meramente anecdótico ese partido. Pero te habla un poquito de las... pues, sí, de las inclinaciones políticas que tenía Rafael Bernal. Y a lo mejor también de un poco este mundo en el cual vivía, en el cual el comunismo era visto como malo, etcétera. que traslada un poco, pero traslada a la obra, ¿no? No sé si quieras decir algo más. No, pues, primero comentar que es el sinarquismo. Ajá, bueno, el sinarquismo es un movimiento político, pues, de derecha, que tiene como principal bandera que es nacionalista, es católico y es anticomunista, ¿no? O sea, son como sus ejes rectores y, pues, ya, digamos, era... Y tenía bastante auge entre los, como campesinos. Ajá. Sí. Sí, los campesinos católicos. Sí, porque, digamos, estamos en un momento histórico en el cual sigue siendo un país rural. Y aparte, muy católico. Entonces, digo, es como, pues, la evolución de los movimientos cristeros, etcétera, que van llevando hasta el sinarquismo que ya, como tal, ya tiene o ya busca el poder por medio de un partido político, ¿no? Y, bueno, ya. Y ya nada más comentar que, obviamente, parte del libro, bueno, todo el libro está ambientado durante la época de la Guerra Fría. Ajá. Porque, pues, todos sabemos a grandes rasgos de qué era esto, ¿no? Sí. Pues ya, creo que eso es todo, ¿no? Sí, vamos a el libro, vamos a platicarles un poquito sobre el libro. El libro fue publicado en el 69, que es justo tres años antes de que fallezca Rafael Bernal. Es de la editorial Joaquín Mortiz, que, dato curioso, nos pusimos a investigar sobre la editorial. Y Joaquín Mortiz viene de un acrónimo que usaba el director de la editorial, de Joaquín M. Ortiz, que así es como, perdón, un pseudónimo que usaba para escribirle a su mamá, que estaba en España, durante la época del franquismo. Entonces, por eso la editorial se llama Joaquín Mortiz, que después la compra Planeta, pero aún así siguen editando bajo el sello de Joaquín Mortiz. Joaquín Mortiz, el libro tiene un, bueno, lo encuentran más o menos en unos 200 pesos. Hay varias ediciones, pero más o menos tiene su precio. Tiene alrededor de 220 páginas. Nada más quiero comentar rápido de la edición. Creo que es una edición que siendo muy sencilla es bonita, ¿no? Sí. Ya lo habíamos platicado sobre lo bonita o malas que eran las ediciones, pero esta es bonita, sí. Esta es bonita, o sea, es bastante sencilla, me gustan las letras, como que está padre. Está chida la edición. A diferencia de las ediciones de la película, porque hay por ahí... Ah, sí, hay dos adaptaciones, pero no sé si alguien habrá tenido el gusto o disgusto de verlas. Nosotros estábamos viendo tantito de la última, así unas escenitas, pues se ve medio rara. Pues no sé. La primera adaptación se hace en el 77 y la segunda en el 2018. Y hay una edición que creo que es incluso la que está más barata, pues porque sí está medio feita. En la cual sale la portada de... Sale el Damien Alcázar. Ajá, entonces, pues esa está feita, pero esta edición está... Sí, está bien. Eso referente, digamos, al libro y vamos un poquito a la historia. Ajá, pues la historia a grandes rasgos empieza con el personaje principal que es Filiberto García. Sí. Filiberto García, que es un matoncillo por ahí, que realmente forma parte del gobierno. Ajá. Y lo... le llaman para tener que tratar un caso que al principio como que en una hora quieran decir mucho qué es, Ajá, pero en sí es una intriga internacional en la que se supone que la China comunista está tratando de matar al presidente de Estados Unidos cuando venga en una... Una visita diplomática a México. Ajá. Entonces, a partir de ahí empieza como toda la investigación y llaman a Filiberto porque él es compa de los chinos. Ajá. Entonces, pues dicen ahí ya hay un canal medio establecido para que podamos investigar más rápido porque va a llegar el presidente como en dos días, tres. Entonces, tiene que ser muy rápido el saber si es una cosa real, qué medidas tomar y todo. Y lo meten con unos espías, bueno, uno de la KGB y otro... Y uno del FBI. Del FBI para que lo apoyen y entre todos saquen la verdad. Sí. Digamos que esa es la historia, ¿no? Entre medio, pues va... tiene por ahí como un romance, ¿no? Romance con una... con una chinita que se llama... Maltita. Maltita. Y este... Y como ya mencionabas, pues está ambientada en la Ciudad de México. Entonces, va a muchos lugares. Ya vieron, por ejemplo, el Café La Ópera, el barrio chino en el video anterior. En los cuales está ambientada la obra. De hecho, hace unos años... Había un recorrido. Cuando se cumplieron cien años, me parece que del... Del libro. No. No, del natalicio de Rafael Bernal. Hicieron... Planeta y el gobierno de la Ciudad de México hicieron un recorrido por los lugares donde... Donde tomaba lugar la... La obra. Cosa que estaba... Estaba bueno, ¿no? Este... Y... Pues a grandes rasgos esa es la historia. Ahora, no sé si quieras como... Ahondar un poquito más en detalles que te llamaron la atención del libro. Sí. Vamos a empezar hablando sobre el personaje de Filiberto. Habíamos comentado en el reseñador. Yo quería platicar primero un poco sobre el lenguaje... Sobre el cual está... ¿Qué me preguntas? Si quieres que... O sea, arráncate con el lenguaje. Ok. Uno. La forma en la cual está escrito el libro y el lenguaje con el cual... El autor se nos aproxima. Es un lenguaje muy coloquial. Usa muchas frases como muy populares. Y este... Y aparte con groserías, etcétera, ¿no? Sí. Le contaba a mi hermano que algo que... No soy su hermano. No, ¿cómo te llamas? Juan. ¿Juanca? No me dan cuenta. Soy chinito. ¿Cómo me llamo yo? No sé. Bueno. Que algo que se me hizo muy padre. Yo ya tenía un rato que no lo leía. Es toda la parte de cuando hablan los chinitos. Va con L, ¿no? Con Maltita. Señor Galcía, Maltita. Cositas así, ¿no? Y hay una parte en la que se avienta un diálogo largo, uno de los chinitos. Que realmente de pronto te pierdes en qué palabras están porque hay un montón de L, ¿no? Entonces lo tienes que leer así como... Ay, señor Galcía. Entonces para... Bueno, no. No, 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 no. Pero con las L, para que entonces puedas entender bien qué es lo que está diciendo. Eso me gusta mucho. Pues lo de las groserías está bien también. Pues realmente es como se habla en México. Y además era un güey, Filiberto, que ahorita vamos a hablar un poquito más. Pero pues es una persona salida de la revolución, de la bola casi, casi. Sí. Pues obviamente así es como se expresan todos, ¿no? Podríamos esperar a un ser refinado. No, 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 no. Pero eso lo hace muy bien el autor y yo creo que es parte de lo que busca. Incluso las características, que más adelante vamos a hablar sobre las características del personaje, tienen su porqué, ¿no? Pero hablando del tema del lenguaje, usa algunos refranes, frases como abusado. Pocarito del póker. O sea, como que usa palabras así curiosas. Sí, entonces eso pues lo hace como más, no sé, más coloquial, más cercano. Bueno, una, dos, a mí me gustaría platicar un poco sobre un libro como este, que tiene ciertos tintes racistas o misóginos, cómo hoy en día hacemos una revisita a él y a lo mejor si ustedes consideran que nosotros tendríamos que juzgar a la literatura o al autor a partir de, de, pues, de lo contemporáneo, ¿no? Porque a lo mejor habría quien lo lee y se escandaliza y dice, ah, ¿sabes qué? Este, pues, Filiberto es un misógeno muy, 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 muy cabrón, la verdad. Este, la forma en la cual está escrito y cómo de repente se refiere a las mujeres o cómo se refiere a los, a los chinitos también de repente tiene como que sus cosas que uno podría, pues, escandalizarse o bien entenderlo como algo que es, ¿no? Es, es, finalmente es una expresión artística de algo que sucedió en su momento y el autor también lo busca expresar de esa forma. Sí, no tiene nada malo, es lo que estamos viviendo ahorita, la cultura de la cancelación, con la que no estoy particularmente de acuerdo, que sí, obviamente cosas como estas, de pronto que quieren incluir todos de todos lados, que dices, como, oye, no tiene ni sentido, ¿no? El otro día vi una serie por ahí en Netflix, se llama Bridgerton y fue como un hit, pero está ambientada en otra época, ¿no? Y de pronto salen todos de, de la realeza, ajá, y dices, ok, bueno, ya se quiere incluir todo, pero pues si estás tratando de meter algo como que, hasta qué punto quieres ser como históricamente adecuado, hasta qué punto quieres decir, haz lo que quieras, ¿no? Porque de pronto hay veces que dices como, nunca pasaría eso en, en esa época. Entonces, está curioso esta época en la que estamos viviendo. Sí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en temas, por ejemplo, de, de arte, como Café Tacuba que modificó la letra de Ingrata porque, pues, hoy en día es políticamente incorrecto la, la canción, y entonces deciden modificarla, ¿no? Deciden no, no tocarla, y sería como decir, no, pues es que como este libro es misógino, pues ya no lo vamos a leer, y yo creo que, pues que no tendríamos que caer en eso, ¿no? Creo que parte también de, de tener un, un panorama más amplio, una cultura más avanzada es, eh, poder discernir en, en esas cosas y decir, ok, representa esto, lo voy a leer como tal, y ya. Sí, no, y entender además que, pues sí, está escrito en un contexto y todo, ¿no? Y quiere representar algo, o sea, no todos tenemos que ya hacer de una manera para que la gente no diga como, ay, te voy, es un, un americanista, algo así. Sí. Entonces, sí. Pues igual está bueno ahí, déjenos su, su opinión respecto a qué, cómo ven ustedes ese, ese tema, si creen que sí tengamos que, que caer en esa, en esa cancelación y por qué, o si, si coinciden con nosotros en que, pues, de repente nos vamos un poquito más a los, a los extremos, ¿no? Sí, además es que la gente se ve como, como gordita en tu mojano. Sí. Y nada más alguien empieza a decir, ay, este libro es mesogeno y todo, o sea. Sí. Y sí, sí lo es totalmente. Sí, sí lo es. De hecho, hay una frase que a mí la apunté porque decía algo como, le dicen a Filiberto, eh, creo que para ti una mujer no es, no es más que un agujero con patas, y Filiberto piensa, y luego, ¿qué otra cosa es una mujer? Con ellas a lo que te truje. Entonces ya, eso describe perfectamente como todo el personaje respecto a ese, a ese tema, ¿no? Eh, pues sí, pero está, está interesante el personaje Gilberto, tiene también muchas otras, otras cosas. Sí, que de hecho lo comentábamos en el reseñador. Ah, también es bastante homófobo. Eh, sí, tiene todo, o sea, tiene absolutamente todo lo despreciable de un ser humano, pero pues así es el personaje. Sí. Eh, eh, que lo comentábamos que no es una persona con la que te, te identifiques precisamente por todas esas cosas que tiene, ¿no? Eh, entonces es, es difícil en un principio y sí como. Y sí, y el personaje es difícil, o sea, no, no es como que digas, ah, me cae súper bien y todo, porque. Pero al final sí te genera empatía, ¿no? Yo creo. Sí, porque una de las cosas que yo creo que, que es interesante de cómo está desarrollado el personaje es, eh, bueno, ya, ya les comentamos, es misógino, es homófobo, pero, eh, es un personaje que como comentabas, viene de la, pues de la parte dura de la revolución, le toca la transformación a una parte, eh, más institucionalizada y como más formal, etc. Pero está padre eso de que él dice, como, pues sigue siendo la misma mamada, ¿no? Todos nada más que traen corbatitas, pero de todas maneras nos llaman a nosotros para que bañamos y nos quebramos a alguien. Ajá, pero ellos no se quieren ensuciar las manos, somos nosotros los que seguimos ensuciándonos las manos, ¿no? Entonces, eh, eso creo que también sí te genera cierta empatía porque, porque habla sobre cómo las cúpulas de poder han caído en eso y yo creo que sí es una realidad. No, o sea, sigue siendo súper actuales. Sí, sí. Que hay una cosa que escuchábamos que creo que tiene mucha razón, de que el personaje es así también porque para el contexto en el que nosotros vivimos y percibimos como a las autoridades, a un policía, a un lo que sea, no los percibimos en general como personas honestas, ¿no? Honradas. No podríamos tener como un, ¿cómo se llama? El de El Expreso y esos, los de Margaret, no me acuerdo. Los de Agatha Christie. Agatha Christie. Juárez, creo que es. Juárez, no me acuerdo cómo se llama ese güey. O sea, un, un investigador que sea así todo profesional. Sí, o el mismo se lo ponen. Sí, o sea, un caballero, ¿no? Bueno, y yo creo que era también un chedro, pero, de todas maneras, no te lo imaginas así como que no va con el contexto con el que nosotros vivimos. O sea, realmente es como que ves que un policía es corrupto, ves que un policía quiere, o sea, ver cómo saca eso, ¿no? Entonces también tiene sentido que el personaje sea así. Sea así, sí. O sea, es un güey visceral totalmente. Y lo cual tiene sentido para el contexto en el que vivimos esas como personajes de autoridad y todo para el mexicano común y corriente, ¿no? Y yo creo que esto del porqué del personaje también a mí me lleva un poco a pensar sobre el porqué la historia se desarrolla de esta forma y relacionándolo con el personaje que Rafael Bernal creo que lo que busca ilustrar un poco es, pues, activizar lo que se ha convertido el país, o bueno, en ese momento, ¿no? De venir de la revolución y que todo iba a estar mejor y después las instituciones, cómo quitan a los militares del poder, etcétera. Pero sigue siendo ese México, ¿no? Los matones, este, los grupos de poder, pues, de alguna manera infiltrados en la magia, pues, porque tenían que seguir controlando todo. Entonces, eh... Los oportunistas. Sí. Entonces creo que también el autor lo hace como una... Crítica. Una crítica. Ajá. Que a lo mejor, pues, uno lo lee y de repente no le da como tanta importancia esa parte, pero ya que investigas un poquito más sobre el autor, eh... su... todo su... su... su activismo político y tal, pues, a lo mejor podría ser que... que también tuviera esa parte, ¿no? Eh... nada más para comentar lo que... algo que yo no me acordaba es que ya es un señor de 60 años, el Piliberto. O sea, como que es una persona con mucha vitalidad todavía. Ajá. Eh... también él mató a una mujer. O sea, pues, ya lo mencionamos que es que me hizo que no va a morir, ¿no? Pero... Pero también... Ajá, pero... También tiene sentido. O sea, él era hijo de un... pues, un bastardo, podríamos decir para el contexto, ¿no? Porque realmente su mamá era la charanda y quién sabe qué y nadie sabía qué. Entonces, desde ahí él empieza a generar como una cosa. Luego tiene por ahí una traición de alguna vieja. No me acuerdo si es a la que acaba matando. Eh... y entonces él también empieza a generar eso. Independientemente del... del contexto en el que era muy común que, pues, una mujer fuera una mujer con patas, este... él también tiene ciertas vivencias que lo... que lo orillan todavía más a eso, ¿no? A hacer más, sí. Que cuando empieza a tener ya... eh... todo el tiempo está... ya mencionamos a Maltita, todo el tiempo está diciendo que Martita está bien buena y que se la quiere echar a plato. Ajá, pinche Martita está bien buena. Todo el tiempo. Nunca se me ha hecho con una china. Ajá. Y eso pasa en todo el libro. Y es muy interesante luego que Martita está diciendo ay, señor García, usted es muy bueno. Martita sí, ya quiere, sí. Cualquiera se hubiera aprovechado de esta situación, pero usted es muy bueno. Y el otro, lo único que pensaba era en echarse el plato a la Martita. Ajá, pero por alguna razón como que, ah, no, y obviamente pues está en medio de la intriga y como que no puede. Pero también Martita saca de él cierta ternura que no es natural para el personaje porque finalmente ha estado con mujeres a la fuerza y no a la fuerza. Sí. Y... pero pues no es algo natural con él. Y él también está como muy sacado de onda en este proceso porque... Todo el tiempo dice, no, se me hace que soy... ya me estoy volviendo maricón. Ya soy maricón, sí. Porque no se le... o sea, aunque tiene la oportunidad, no se le hace con nada. No ha consumado su amor. Sí. Entonces, este... Otra de las cosas que platicábamos es esta idea, que también creo que tiene que ver con el nacionalismo del autor, de que finalmente nuestro héroe o nuestro antihéroe, que es Filiberto, termina venciendo, termina siendo más astuto y con menos recursos, pero más astuto que el policía de la KGB y del FBI, ¿no? Entonces aquí también, si bien todo el tiempo hacen mención que los otros tienen más recursos y que son más profesionales, etcétera, quien termina resolviendo el misterio es... es Filiberto, ¿no? Y creo que eso está... está bueno y también son de las cosas que hacen que generes como un poco de empatía con el personaje. Pues yo creo que lo que está bueno es esto del ingenio, ¿no? Porque si en efecto con menos recursos, él hace la charla. Y hay una parte del libro que a mí me gustó mucho que es cuando están, bueno, están los tres y están esperando que llegue una persona y están ahí tomándose unos tequilas y un vaso de leche y este... y están platicando sobre los diferentes métodos que utiliza cada quien para matar gente. Entonces, no, que conozco, no, no, que yo uso pistola, que yo uso tal. Y entonces los otros obviamente ahí también ves que tienen como una educación distinta, ¿no? Y él mata con una pistola, no me acuerdo que he dicho pistola. Calibre, es Calibre, no sé cuál, creo que cuarenta y tantos, o algo así. Porque con esa, sí. Y este... pero está muy padre esa interacción que tienes porque también estás viendo como las diferentes nacionalidades, cómo están interactuando y cómo refleja en cierta medida a los rusos, a los americanos y a los mexicanos a través de esos tres personajes. Entonces, está bueno ese pedacito. ¿Qué tal cosa querías comentar? Yo quería comentar sobre el licenciado, que es otro de los personajes, que realmente es un personaje eventual, no sale mucho, pero, digamos, ya cuando vas llegando al desenlace de la obra tienen una interacción muy buena en la cual el licenciado justo habla sobre esta transformación del México, ¿no? Entonces, y habla sobre una cosa que él describe como el cuatismo, o algo así. Ah, sí, sí, sí. Y, este... y dice, tener la razón vale un carajo, lo que importa es tener cuates. Entonces, ahora que ya vivimos una licenciado deocracia, yo ya estoy demasiado cuatificado para servir de algo. Entonces, primero era lo que te serviera ser cuate, ¿no? Y después está la transformación en lo que ya te sirve es ser licenciado, ¿no? Tener como ese estatus. Aunque realmente todo se sigue dando de la misma forma. Exacto. Y posteriormente, esa es la interacción con el licenciado, pero posteriormente tiene una interacción con Del Valle, que es como el jefe de toda esta operación, el que manda a hacer la investigación, etcétera. Y en la cual, pues, yo creo que critican de alguna forma a la revolución. Les voy a leer unos pasajes. Primero le dice, esto es muy grave para México. Hemos creado de la revolución un orden jurídico que no debe romperse. ¿Entiende lo que es eso, García? Un gobierno bajo el imperio de la ley. Eso vale más que las vidas de algunos locos. Y Filiberto piensa, hemos creado, somos muchos. Cuando los plomazos, este estaba pegado a la teta de su madre. Y para mí, que sigue pegado a la teta de mamá, presupuesto. La revolución no se ha convertido en nada. La revolución se ha acabado y ahora no hay más que pinches leyes. Y creo que esas dos interacciones reflejan mucho como el contexto en ese momento en México y buena parte de lo que el autor busca ilustrar a lo largo de todo, de toda la obra. Y este, pues ya no tenemos ahorita creo que otra cosa. ¿Tú quieres leer algo o no? Sí, quiero leer algo, pero pues ahí les vamos a, no les vamos a contar exactamente cómo se resuelve ya el, eh, la intriga, qué es lo que pasa en sí, ¿no? Pero lo que sí les voy a decir es que se muere maldita. No manches, sí. La mata. Sí, la mata. La mata a la maldita. La mata a la maldita mientras está Elfi y Huerta ahí. Intentando resolver la intriga. Y ahí les voy a leer este pedacito. Y ahora Martita está sola. Está sola allí en la cama, con toda su muerte. Yo nunca había pensado en eso. Matar a alguien es mandarlo a que esté solo. Mejor me hubieran sonado a mí como lo hacen los hombres, pero habrán pensado que una mujer es como cualquier otra. Y que una muerte es como cualquier otra. Así habrán pensado. Pero era Martita y ahora está allí sola, con toda su muerte. Eh, sí, ya este es el momento en el que Filiberto ya realmente siente el cambio, ¿no? Ajá. Que ya el personaje, eh, dice ya, por mis medios yo voy a resolver esto porque ya es personal. O sea, le mataron a la Martita. Antes, pues, de hecho, después lo dice. Sí. Le dice, hubo una muerte que no debió ser. Ajá. Al final cuando se está resolviendo todo, eh, sí, se vuelve algo personal y les dice, es que hubo una muerte que no, que no debió ser. Es que él ya se veía con Martita. Ya iba a renunciar, ya iba a ser bueno, ya, ya todo. Y pues se le murió a la Martucha. Y nunca se le hizo con una china. Y nunca se le hizo con una china. Lo peor es que estaba bien buena. Este, sí, sí, está, está bastante bueno. Eh, no sé si quieres decir algo más. No, solo en términos generales decir que es un buen libro, definitivamente. Sí, es un buen libro. Yo al principio como que ya lo habíamos intentado leer varias veces porque en estos dos veces. Ah, sí, que yo había dicho, ah, el complot mengol y aquí decía, ah, no, mejor otro. Eh, pero pues. O sea, estaba padre por la parte de la ciudad de todo y si tienen la oportunidad de leerlo, claro que está muy padre ir a los lugares y ya aprovechas. Bueno, ahorita no, pero te das una vuelta por el centro y todo, está padre. Pero no me acordaba que estuviera tan chida la entrega. Como que me acordaba que al final era como, bueno. Pero la verdad es que sí, esta vez me gustó, me gustó más. Se me hizo que está bueno, sí está padre y definitivamente corresponde al contexto mexicano, ¿no? Lo cual lo hace, lo hace más chido. Calificación. Calificación se va a ir con un ocho de mi parte. También de la mía, ocho. Y la pregunta del millón. ¿Lo leerías antes del fin del mundo? Respóndalo. No, este, pues yo creo que. Yo sí. Sí, 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 está bien, yo también, sí. Sí, está bastante, está bastante llevadero el librillo, está bueno. Sí, pues, este, sin más por el momento, nos despedimos la próxima semana. Esperamos tener video y si no, cuando esté. Pero ya está elegido el título y es La Casa que Arde de Noche de Garibay. Entonces, hay para que, si quieren buscarlo, pues, chéquenlo y... Ah, sí. Y, pues, otra vez, si tienen ahí sus recomendaciones para este año, pues, ahí las harán llegar y las leeremos con mucho gusto. Sí, muchas gracias por habernos esperado este tiempo que no tuvimos video. Esperamos no hacerlos esperar tanto en esta ocasión. Y ya. Bye. No. 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 No